Estamos comprando ahorita la madera que necesitamos. Estamos en el Home Depot. Es pura madera de construcción. Estamos grabando los 2x4K monitor. Lo que vamos a hacer es mover la pared. Ya aseguramos la primera pared. Ahí lleva sus 2 ventanas. Esta pared va a llevar 4 ventanas. Ellos quieren mucha luz. 4 ventanas de las grandes. Aquí y una pequeña aquí. Y aquí va a llevar la puerta. Vamos a empezar a armar la otra. Para que les den una idea. Ahí la tienen. Ahorita la otra la vamos a unir aquí. Bueno es lunes 27 de marzo. Y nos tocó bajo el chaparrón. Está cayendo como que es gatos y perros. Dicen en inglés. Entonces gracias a Dios pues pusimos esto. Para que no nos mojemos. Miren. Buen desagüe. Ahorita vamos a construir esta pared de aquí. A donde va la puerta. A donde vamos a construir aquella. Ese es el plan para hoy. A ver que pasa. Se escucha bien bonito. Se escucha bien bonito. Como allá en nuestros lugares. Cuando cae el agua. Sobre los techos de metal. Ok. Aquí estamos ya. A poner el techo. Vamos a ver como funciona esto. Ya tenemos unas tablas arriba. Está lloviendo como siempre. Bienvenidos a DC. Es una de las cosas que pasan siempre aquí. Pero bueno vamos a empezar a poner la tabla. Para ver que punto más hacemos hoy. Un poquito más le grabamos. Estamos ya poniendo lo que es el plywood. Ya encima de lo que va a ser el techo. Ya nada más falta que venga. Pues el que va a poner el. Este. El entechado. Que es. Esto vamos a poner. Son como estos. Ya pues se va a correr para allá. No tiene mucha bajada. Porque pues no se pudo hacer mucha bajada. Ya que abajo el cuarto. Va a quedar muy. Muy bajo. Entonces le hicimos lo. Lo que pudimos. Por lo menos pues tiene más bajada que este. Que este blanco. Como pueden ver tiene como cuatro pulgadas. Más bajo. Por ahí. O la misma. Lo mismo tiene. Porque como es canaleta hondas. Entonces tiene la misma bajada. Nada más que se mira más. Más abajo. Y ahí la llevamos. Después de esto nos vamos a bajar. Ya abajo. Para poner la. El plywood. Allá en. En las paredes. Lo decidimos hacer así. Para estar un poco más seguro. Bueno. Gracias. Y ahí estamos. Ya estamos. Ya le pusimos. Este. La tabla. Ahí tienen las canaletas. Brother está poniendo ahorita el techo. Acabamos de terminar ahorita lo de. El tablado. Y vamos a continuar con el empapelado. Después alrededor de las ventanas. Con el. Se llama. Cuero azul. Es una. Cosa como. Ahorita les enseño que es. Vamos a ir a ver allá. Allá. Allá arriba. Ahorita vamos a empezar a empapelar. Les voy a enseñar. Que. Cuál es el cuero azul. Que va. Encima de. De verdad. Para cubrir. Lo que es la pared. ¿Dónde está ese cuero? Ese cuero. Ese cuero. Estaba pensando en otro. Pero les voy a enseñar. Aquí está. Esto. Esto va alrededor de. De las ventanas. Y lo que hace pues. Lo sella. Para que no entre agua. Esta es una cosa como silicón. Y eso se pega. Chochopote. Chochopote. Le dicen. Algunos. Ok. Un ratito les. Grabamos un poco más. Estamos ya poniendo. Lo que es la cobertura de la casa. El siding. Verdad. Es siding de plástico. Ahorita estamos poniendo las esquineras. Estamos empezando a poner. La pieza para empezar. No tenían del mismo color. Pero como esto va cubierto. La pieza que va cubierta. La otra va agarrada aquí. Y se cubre todo. Por si al caso. Es casi del mismo color. Porque hay diferentes colores. Hay grises. Hay verdes. Y todo eso. Pero. Ahorita. Pues. Ya empapelamos todo. Ya pusimos. Dos ventanas. Tres ventanas. Ahí hay otra. En la esquina. Y aquí también. Vamos a poner las dos ventanas hoy. Ya. Este. Como se llama. Ya las compramos. Están ahí adentro. Vamos a poner las dos ventanas. Vamos a trabajar medio día hoy. Unas tres, cuatro horas. Nada más. Y este. A ver cuánto se embuje sábado. Así que. Nada más voy a comprar material. Y lo vine a dejar. Y voy a aprovechar. Trazamos unas dos horas. Y nos vamos. Entonces estamos empezando. Vamos a tratar de poner las dos ventanas hoy. Así que ahí los vamos a llevando. El proceso. El techo ya está todo. Ya está todo hecho. El brother lo hizo ayer. Lo termino ayer. Así que ya. El agua ya no entra. Esto regularmente se puede. Se pone con clavos. Pero. Lo estoy poniendo con tornillo. Porque tengo bastantes. Y este. Los tornillos no le tienen que apretar todo. Tienen que quedar como esto. Que tenga movimiento. Lo estoy poniendo cada. Cada 8 o 10 pulgadas. Ya están puestas las cuatro ventanas. De aquí enfrente. Ya empecé a poner el siding. Y ahí la llevamos señores. Ya es sábado. Ya nos vamos para la casita. Hola señora. Bye bye. 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 Bye 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 bye. Bye 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 bye. Gracias.